De cabeza intentando buscar el primero de la tarde, que ya es noche, el centro cerrado con que se cierra, casi olímpico, gol, gol, Benítez, gol, de Quilmes, de Quilmes el chino Benítez olímpico, se le escapó la pelota a Fernando Bonetti cuando intentaba dominarla, lo decía Pichón en el primer tiempo, es raro lo del arquero de Quilmes intentando agarrar una pelota tan mojada por esta lluvia que cae en el Estadio Centenario, y la gente lo grita, y la gente festeja, Quilmes se quiere quedar en primera, lo dice el chino Benítez, con la colaboración incluida obviamente de Fernando Bonetti, a los 5 minutos del segundo tiempo, Quilmes 1, gimnasia 0, el chino Benítez lo hizo. ¡Ay, ay, ay, Monetti, Monetti, Monetti! Lo habíamos dicho, que el arquero quería agarrar todas las pelotas que iban de llovidas, justamente en esta lluvia, las pelotas que iban aéreas, difíciles, las quería agarrar en vez de rechazarlas. Un centro, un córner, la verdad, es gol en contra, el chino Benítez fue el ejecutor, pero es gol en contra porque la pelota no llevaba destino de arco, y él se encargó de que entre. Entonces, más gol en contra que esto, creo que no hay en 5 minutos, Monetti, 1, gimnasia 0. ¡Se viene mano a mano, está Telechega, se mete en el área, la picóol! Gol de Quilmes, de Quilmes de primera, de Quilmes de primera, lo hizo finalmente Chirola Romero, zafó de la marca, del hombre, de gimnasia de la plata se meten todos a festejar con Matías Pérez Godoy, que finalmente, ahora sí, me lo dejan ver, el autor de un verdadero golazo, para que Quilmes siga, con su sueño de quedarse en primera, le queda el partido, Matías Pérez Godoy, a los 50 minutos del segundo tiempo, Quilmes 2, gimnasia 0, el golazo de la fecha, lo hizo Matías Pérez Godoy. Y decíamos que estaba jugado el todo por el todo, gimnasia, una pelota encortada bárbara, por la banda izquierda, pasó 1, 2, el hombre de gimnasia, pase al centro, nada que hacer para Lucas Litz, que la cancha otra vez, la lluvia, le jugó una mala pasada, la quiso rechazar, le erró a la pelota, y Pérez Godoy corrió 30 metros y en la media luna, se la picó a Monetti, que le salía a chicar, se la picó, pegó en el travesaño y picó adentro, nada que hacer para gimnasia en este encuentro, Quilmes fue más, es 2 a 0 y se termina. Golazo de Baluartes, Baluartes, la experiencia y la construcción. Final en el centenario, lo grita Caruso, lo grita todo Quilmes, ha ganado el cervecero 2 a 0 frente a gimnasia, y Quilmes, y Quilmes es de primera, de primera otro año más el conjunto de Caruso Lombardi, un monumento para el técnico del cervecero que ha llegado para salvar a su equipo, y quedarse otro año más en primera, gimnasia lo sufre, otra vez se quedó sin la victoria, y queda por debajo de Estudiantes de la Plata, con 31 unidades, se le puede escapar el campeonato al equipo de Pedro Trollio, que igual merece las felicitaciones, porque lo que ha hecho el equipo platense es un campañón, el equipo que ha venido del Nacional B, y que ha llegado hasta la última fecha todavía con la oportunidad de ser campeón.